Y arrancamos este último bloque con una nota que le hicimos a Noé de nuevo. La tuvimos a Noé, le sacamos lustre, pobre Noé, pero sí, nos estuvo contando de todos los perritos que tienen en adopción en guardia animal. Por favor, mírenlos, se van a enamorar. Incentivamos, por supuesto, a que adopten perros adultos. No siempre tiene que ser un cachorro, aparte todos los cacharros crecen, en algún momento va a ser un perro adulto. Y estos perros ya están acostumbrados a estar con otros animales, a ir afuera a hacer sus necesidades, que es súper importante. Así que por favor, incentivemos la adopción de perros adultos. Noé nos presentó a todos los perritos que tienen en adopción en guardia animal. Y quiero invitarlos también a que sí, por cuestiones de tiempo, espacio y demás, ustedes no pueden tener una mascota. Pero quizás lo que puedan hacer es apadrinarlos, ¿sí? Y darle de paso una ayudita a las chicas que son las que los tienen en un hogar de tránsito. Y que siempre están necesitando, ¿sí? Alimentos, cobijas, cuchitas, lo que sea. Así que vamos a verlos, vamos a conocerlos y volvemos con más Mascotero. Bueno, Noé, entonces ya que estamos acá, que los vinimos a visitar, contanos un poco, o sea, presentanos cuáles son los cachorritos que tenemos acá para adopción. Y digo cachorritos porque para mí todos los perros son unos niñes, pero son perros ya grandes, adultos, ¿no? Que es lo complicado a veces de la adopción. Sí, por ahí nos piden cachorros, bebés recién nacidos y, bueno, tenemos perritos adultos alrededor de un año y en adelante. Muchos de ellos tienen todavía actitudes de cachorro, así que para nosotros son eternos niños. Así que anímense a, digamos, adoptar un adulto. Conocemos el tamaño final, su carácter y es una segunda oportunidad para ellos porque todos llegaron acá con una historia por detrás bastante triste y dura. No, y aparte, a ver, una realidad, gente, todos los perros crecen, o sea, a veces a uno, a nosotros nos llama por ahí más la atención un cachorro por esto de ser chiquitito, ¿no? Y que nos despierta tanta ternura, pero digo, ese perro va a crecer y es lo mismo y de hecho por ahí es mucho mejor, mucho más ventajoso de pronto un perro adulto porque justamente como dice Noe, ya conocen su carácter, ya saben lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Entonces es mucho más fácil adaptarse al perrito nuevo. Así que vamos, adopten adultos, no sean así. Qué tonto, qué tanto cachorrito, qué tanto. Estos ya saben ir afuera, ¿entienden? O sea, no hay que estar limpiando caca, pis, nada. No, no, ya se adaptan bastante rápido a la rutina del nuevo hogar, de la nueva familia. Te piden por lo general, bueno, los que están acá siempre te piden para salir, así que eso que es algo muy importante, no hay que entrenarlos, es muy positivo. Totalmente positivo y aparte, vivís en un departamento, no tenés patio, pero si vas a tener la constancia de sacar al perrito a caminar todos los días para que justamente pueda hacer sus necesidades y pueda hacer un poco de ejercicio, también podés adoptar a un perro adulto. El patio es recomendable siempre para la gente que por ahí no tiene tanto tiempo para sacarlos a caminar, entonces de pronto que puedan tener un patio en donde correr, en donde hacer sus necesidades y demás, pero digo, no es requisito absoluto para tener un perro. No, a veces nos pasa que pedimos exclusivamente patio cerrado porque la gente se compromete a sacarlos todos los días y eso funciona los primeros días. Luego lo que sucede es que abren la puerta, chau, perro en la calle, eso es lo que no queremos. Queremos tenencia responsable y la tenencia responsable incluye estar, sí, o sea que este perro esté siempre acompañado de sus dueños, nunca sueltos, nunca solos, nunca sin castrar en la calle. Muy bien, entonces ahora que ya sabemos cuáles son los requisitos para poder adoptar responsablemente un perrito, los vamos a conocer. Arranquemos, Noe, a ver, ¿cuál es el que más te querés sacar de cima? No, mentira. Digamos, el que más tocó mi corazón últimamente es Manchi. Manchi llegó a nosotros abandonado tras un accidente. Tres consultas médicas distintas nos dijeron que él no iba a poder caminar, que iba a quedar condenado a un carrito. La calidad de vida que él iba a tener no iba a ser muy buena, así que bueno, eso nos puso bastante tristes porque queríamos darle todas las posibilidades de que él pudiera caminar. Nos dijeron que su cirugía no iba a mejorar nada y bueno, volvió acá al refugio y con muchísimo amor, con cuidado, con algunas terapias que fuimos probando. Un día él, en sus ganas, en su espíritu de guerrero, empezó a caminar, se levantó, empezó a apoyar sus patitas, bueno, hoy lo ves y corre. O sea, a como lo encontramos y verlo correr y jugar con otros perros, es como, es todo, para nosotras es todo. Totalmente, aparte más cuando les dijeron que era impensable. Sí, un médico nos dijo esto que hiciste Graciela, bueno, se lo dijo Graciela, es un milagro. O sea, no se explicaban cómo es que Manchi hoy camina y se desenvuelve en la forma en que lo hace. Así que bueno, los animamos a adoptar a Manchi. Por ahí tiene algunas leves secuelas de ese accidente, nos pueden consultar por esos detalles, pero es un perro que tiene una vida y puede tener una vida normal. Seguimos con Almudena. Almudena es una suerte de cruza de galgo. La rescató un voluntario recién parida con sus bebés. Así que bueno, sus bebés ya, por suerte, están todos en un hogar responsable. Ay, qué gracia. Vamos, viví, papi. Vení, 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 vení. Ay, duros, duros están. Ay, humanidad de mierda. Con un bloque de hielo. El negro murió. Negrito murió. Vos, papá, la vivo. Vamos, vamos, que tenés que salir. Vamos. Salí, papi. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mi amor. Vamos, vamos, vamos. Tiquitito. Voy, voy. Acá están. Acá están. Adán y Eva. ¿Quién los va a adoptar? Él es Adán y ella es Eva. Llegaron con hipotermia, se estaban muriendo y acá están. Volvieron a vivir. Llegaron duritos, duritos y ya ahora hay... Adán y Eva. Sí, Adán y Eva. Sí, Adán y Eva. Ahora van a dormir. Ah, la está. Vivieron. Ya está. Ahora tomatequita. Y ya todo pasó. Adán y Eva. Bueno. Ya está. Adán y Eva. Bien. Fue más práctico esto que aquello. Ahora van a dormir. Nos queda a ella castrarla y encontrarle un buen hogar. Súper cariñosa. O sea, ella tiene muchísimo amor para dar. Ellos, bueno, todos necesitan salir de acá. Si bien están a resguardo, están contenidos, tienen alimento, pero un refugio no es el hogar ideal. Creo que todos merecen ser como un poquito hijos únicos o a lo sumo con algún hermanito perruno, pero no con 17 o 20. Como están acá. Así que pedimos por favor adopciones para todos ellos. El hermoso cachorrón río. Bueno, la historia de río anduvo deambulando por todo Río Grande. En algún momento ingresó a la costa y la marea, cuando crece y digamos vence a la corriente del río, lo llevó hasta el muelle del viejo Cap, frente a la casita municipal. Allí, bueno, lo encontraron, dieron aviso. Alguien lo retuvo. Luego, bueno, lamentablemente lo entregó a Zoonosis. Desde Zoonosis lo trajimos para que, digamos, tuviera una oportunidad. Y bueno, él es sumamente cariñoso, sumamente juguetón. Parece que tuviese seis meses, así que, bueno, anímense, río es una dulzura. Bueno, tenemos mamá e hijo, Marta y Ricardito. Ellos están en adopción. Sí, bueno, Martita es tamaño mediano, chico, no peque, no mini toy. Pero bueno, y Ricardito un poquito más grande ya. Y bueno, sus hermanos ya consiguieron hogar y Ricardito quedó con su mamá. Así que estamos esperando también hogares responsables y amorosos para los dos. Por favor, lo necesitan. Necesitan, aparte son un amor, en serio son un amor. Bueno, él sacó los genes del padre, evidentemente. Eso es 100% el padre. Por el momento no, esos serían como los que más estarían necesitando. Siempre igual hay perritos en adopción en el refugio, en tránsito. Y los que subimos a la página todos, todos los días. Ya saben, si tienen dudas, si quieren entrar a la página de las chicas, yo se los recomiendo. Ingresen, vean cuáles son los perritos que tienen en adopción. Comuníquense con las chicas para ver si ese perrito va a necesitar algún tipo de cuidado especial o no. O para simplemente preguntar justamente la personalidad del perro y demás, qué cosas le gustan, qué no. Y vengan y conózcanlo. Vienen y los conocen y se enamoran, se los llevan. Se llevan cinco. No se llevan uno, se llevan cinco. ¿O no? Ojalá sí. Estamos haciendo, hacemos dos por uno acá, enseguida. Y sí, porque aparte acá ya se conocen, así que si se van a un nuevo hogar ya con sus compañeros de refugio, sería muy, muy bueno. Aparte, otra cosa para tener en consideración. Acá ellos están acostumbrados a estar con muchísimos otros animales. No solamente perros, sino además están acostumbrados a andar con gatos. Así que ese es un datazo, porque si vos tenés algún otro animalito en tu casa, estos perritos se llevan re bien. Así que vamos gente, adopten, entren a la página de las chicas y bueno, esperemos que tengamos éxito. Que alguno de ellos, esperemos que la próxima vez, claro, esperemos que la próxima vez que yo te venga a visitar me digan, Nati, ¿no sabés adoptar o nada? Manchas, ¿no? Ojalá que sí, Manchi. El hogar que lo adopte tiene que ser muy especial y muy paciente. Así que sí, esperamos que él consiga un hogar que es como el más, el más por ahí sensible. Vamos humanos, pónganse la 10, vengan a conocer estos perritos y bueno, que no les dice que se ultra mega enamoren y se lo lleven para su casita. Y ha llegado el momento de despedirnos, gente. Tendrá que ser hasta el próximo sábado a las 16 horas por la televisión pública fueguina. No quiero irme sin antes saludarlos y agradecerles por siempre hacernos el aguante. Así que les voy a mandar un beso súper, súper, súper grande a la gente de Ushuaia, de Toluín y por supuesto a la gente de Río Grande, que siempre está acá haciéndonos el aguante. Muchísimas gracias por todo. Les quiero recordar que si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, ya sea por Facebook o por Instagram. Pueden mandarnos mensajes, pueden mandarnos fotos, videos con sus mascotas, consultas para hacer a los veterinarios. Lo que quieran, lo que se les ocurra, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y tendrá que ser hasta el próximo sábado, acá en Mascotero.